O al gaviotas volar, o cometas flotar, muy lejos de nunca jamás. Arriba planear, el cielo surcar, muy lejos de nunca jamás. Hace el vuelo alzar, muy alto poder volar. Ella sabe bien cuando hay que volar, muy lejos de nunca jamás. Pulvillo de hadas que nos hace flotar, muy lejos de nunca jamás. ¡Por todos los boluscos, estamos volando! ¡Ja, ja, ja! Pero me siento un poco como pescuera del agua. Hueles igual a... ¡Mierda!